Tras la victoria ante el Peña Compadre y el empate del pasado viernes con la Real Balomperi Calinense, ahora será otro equipo campo-gibraltareño el que se mida a la Unión Estepona Club de Fútbol en un té amistoso de pretemporada como es el Club Deportivo San Roque. Todo hace indicar que el técnico esteponero, Jaime Molina, dará oportunidad a todos los integrantes de cara ya no sólo a perfilar el once titular para la temporada, sino a dejar ya la plantilla prácticamente cerrada, puesto que aún quedan hombres por firmar. Uno de los que finalmente no va a formar parte del primer equipo por motivos profesionales será Antoñito, sin embargo, el delantero seguirá vinculado al club, puesto que se va a encargar de entrenar al cadete autonómico. Por su parte, el Club Deportivo San Roque milita en el grupo décimo de la tercera división, tras haber ascendido hace un par de temporadas y realizar una gran campaña el año pasado de mano de José María Pajares. Este año el técnico sandroqueño es otro viejo conocido de la afición esteponera, como es Diego Pérez Gigi, que militase en la última temporada del extinto Club Deportivo Estepona. El partido dará comienzo a las ocho de la tarde en el Manolo Mesa y entra dentro de los actos de la Real Feria de San Roque, que se está viviendo en estos días. Para ello, la directiva del Club Deportivo San Roque ha fijado unos precios de cinco euros la entrada general, tres euros para mujeres pensionistas desempleados y menores de 17 años, mientras que los menores de 12 años entrarán gratis. ¡Gracias por ver el video!